¿Qué es la información de la Comisión Nacional? ¿Qué se pidió información a todas las áreas involucradas? ¿En qué quedamos ahorita? Ahora la situación de Marco que todavía sigue en un hospital. Dado que estamos en un momento en donde Marco desaparece en la ciudad, pero aparece en el Estado de México, las competencias son federales. En esa lógica lo que nosotros estamos haciendo con plena coadyuvianza con la Comisión Nacional de Derechos Humanos es ellos nos solicitan la atracción por la salud de Marco y por los elementos en el Estado de México y nosotros entregamos completamente todo el expediente. Todos estos cuatro tomos, toda esta investigación que se hizo, todos los procedimientos se van a la Comisión Nacional. Ellos lo que tienen que hacer es revisar y reestructurar y retomar lo que nosotros hicimos a pedir la información igualmente de las investigaciones en el... y van a traer, ellos van a traer igual del Estado de México la investigación, el Estado de México ya ha estado investigando igual, entonces van a traerlo igual y además ellos tienen plena atribución federal para estar haciendo seguimiento a qué está pasando en las instituciones tanto en este momento de neurología con Marco Antonio. ¿Desde cuándo no les quieren pasar información del hospital? Desde casi el primer día, o hija, porque como son hospitales federales no nos pasa ni mayor información. ¿Esta información ya se entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? No, se va a entregar en los próximos días, esta semana, nosotros recibimos la solicitud de atracción la semana pasada. ¿Preguntó solicitar en este caso la coadyuvianza del Estado de Derechos Humanos Nacional? De hecho, lo estamos trabajando más en coadyuvianza, pero el problema es que no nada más somos nosotros, sino también es el Estado de México. Si nada más fuera la institución de salud pública, podríamos plantearlo de su manera, pero como está involucrada el Estado de México ya no podemos solicitarlo. ¿Podrían emitir una comisión de Derechos Humanos del DF y otra en la CNE de ayer? Vamos, no, no, lo que vamos nosotros a emitir es un informe especial, relacionado exactamente con todas las partes estructurales de menos de un mes y acá, porque de hecho ya teníamos armado muchísimo trabajo que tiene que ver exactamente con lo que planteé en la asamblea, la relación de los jóvenes con las policías. Y entonces, ¿podría adelantar un poco cómo está esta relación? O sea, ¿qué tanto se ha deteriorado, digamos, la relación adolescentes, jóvenes, policías? Bueno, de entrada, muy deteriorada. Si estamos hablando de una percepción de los jóvenes en donde no se ven seguros con las policías, no se ven seguros con la autoridad. De parte de la autoridad también hay una visión de criminalización hacia las juventudes que provocan una serie, digamos, de abusos de autoridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como un círculo vicioso. Por un lado tenemos esta parte del aumento de la incorporación de los chavos en acciones, por ejemplo, de delincuencia común. Y esta parte que habla que exactamente es en el ámbito juvenil, donde tenemos más, digamos, la mayor incremento en delincuencia del orden común. Entonces, lo que pasa es que Tufal, básicamente, lo que hace es tajar a todos de la misma manera. ¿Para propósito de ese tema de reducir edad penal, que fue una de las preguntas que le hacían, ¿sigua conveniente que los actores políticos que aún están ahora en campaña moderar sus propuestas? No, yo creo que lo que más que moderar las propuestas tenemos que ver que estas soluciones que nada más tienen que ver con el castigo no son soluciones que nos llevan a nada. Si nosotros tenemos que combinar que tenemos una agenda pendiente de seguridad pública fuerte, de omisiones en seguridad pública, pero la que más tenemos pendiente es la agenda de la prevención. Y la agenda de la prevención tiene que ver no nada más con el, ahora sí, con la mano dura, sino que tiene que ver con el trabajo, con estas comunidades juveniles. Hoy, después de, por ejemplo, ejercicios como la policía que queremos, hoy lo que vimos en este caso, lo que llamó la atención es que alrededor de 19 recomendaciones que tienen que ver con relación con jóvenes no han sido cumplidas. Por ejemplo, si tuviéramos un auditor que auditara qué está pasando con las policías, no lo hay, es una recomendación que hay que no se cumple. Si tuviéramos actualizados protocolos, que tampoco hay y no se cumple. Si tenemos que, lo que nos deja de elección es que tenemos que empezar otra vez. Uno, aquí hay una serie de recomendaciones que ha hecho la Comisión del Distrito Federal relacionada con esta vinculación, que derivan principalmente las más fuertes a partir del News Divine, ya llevamos 10 años, ¿no?, que tendrían que haberse cumplido y que si se hubiera, ahora sí que si hubieran desarrollado no estaríamos con casos, no nada más como el de Marco, ustedes lo documentan todos los días. En los últimos meses estamos teniendo casos de detenciones arbitrarias y de abusos de autoridad documentadas por los medios de comunicación todas las semanas. En el tema del narcomenudeo en Tláhuac, en zonas como Tláhuac y Ciudad Universitaria, en el tema de las quejas, ¿cómo están? En el tema del narcomenudeo tenemos una queja abierta, está en investigación. En el narcomenudeo de Ciudad Universitaria no tenemos ninguna queja, las tenemos en Tláhuac, pero en Ciudad Universitaria no tenemos que ver. ¿Y de cada 10 jóvenes cuántos no se sienten seguros, junto a policía o en interacción con policía? Según las encuestas que tenemos de percepción, 7 de cada 10 no se sienten seguros, estás hablando de la gran mayoría. ¿Este tema y el asunto de feminicidios sería de lo que más preocupa actualmente en la ciudad de México? Sí, preocupan esos temas, pero preocupan generalmente en particular y en global todo lo que tiene que ver con violencias. ¿Violencias hacia las mujeres? Claro. Bueno, feminicidios y agresiones. Acuérdense que somos la ciudad, primer lugar en violencia comunitaria para las mujeres. 7 de cada 10 mujeres que vivimos en esta ciudad nos vemos agredidas en el transporte, en el metro, en donde estemos, porque somos una ciudad de alta incidencia de violencia comunitaria. Entonces, ya llegamos igual a los feminicidios, pero también es la violencia en general alrededor de las mujeres. Es uno de los principales problemas. El otro de los problemas es lo que hace la urbanización. Es decir, la gran parte de los adultos en esta ciudad viven básicamente volcados a un trabajo que es un trabajo generalmente mediocre, mal pagado, asumiendo por lo menos cuatro horas de su existencia simplemente en transportarse. Eso implica, yo creo, que uno de los mayores retos en términos de violaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque eso es, en que los adultos estén volcados a ese tipo de trabajo, estén volcados a ese tipo de movilidad, implica que entonces los niños y los adolescentes están solos en las colonias, están solos en sus casas. El trabajo que está realizando la Comisión para lo que es garantizar el derecho del trabajo periodístico, ¿qué se está realizando en esta parte? ¿Cuáles han sido los resultados más? De entrada hacemos seguimiento a quejas como las que hicimos mención. El seguimiento se da a partir de muchas veces, a veces con denuncia de ustedes, los periodistas, y a veces porque lo estamos documentando, todo el tiempo estamos monitoreando. Hacemos un seguimiento de acompañamiento todo el tiempo a través de nuestra relatoría de libertad de expresión y estamos muy atentos a cómo echamos a andar el mecanismo de protección de periodistas que todavía está en deble en la ciudad. ¿Hacemos un gran instruimiento de parte de las autoridades a las recomendaciones? Sí, yo creo que ese es el punto medular. Lo que estamos señalando aquí es, de las recomendaciones que la Comisión ha emitido, tenemos pendiente casi el 80% de los puntos recomendatorios, en términos de un lapso de 10 años. De nada sirve que las recomendaciones se emitan o que las autoridades las acepten, si no cumplimos con las recomendaciones. Y aquí sí necesitamos, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa puede tener, en este momento y posteriormente el Congreso, puede tener dientes que nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestras recomendaciones son vinculantes. Necesitamos la presión exactamente de los otros actores políticos, como puede ser el Legislativo, para que se cumplan las recomendaciones. Y esto es fundamental, porque esto da certezas sobre que si tú eres atacado en tu integridad, si tú eres violentado en tus derechos humanos, lo que vas a tener después es la restitución. ¿Eventualmente darle más facultades a la Comisión? Ya está planteado que no. De hecho, es bien interesante el proceso que vamos a vivir en los próximos meses. ¿Qué es lo que vamos a vivir con la entrada en octubre en vigor de nuestra Constitución? También lo que es la conformación de un sistema de derechos humanos. Ya no nada más va a estar la Comisión sola, no nada más va a estar nada más en viveros, vamos a estar en 16 delegaciones, en alcaldías, pero no nada más eso, vamos a tener una defensoría, vamos a tener un instituto de planeación, vamos a tener consejos ciudadanos que nos permitan hacer contraloría y presionar con relación a lo que nos impacta a nosotros. Si nosotros pedimos que nuestras recomendaciones, por ejemplo, sean vinculantes o obligatorias, estamos perdiendo la naturaleza de lo que es la defensoría del pueblo. Tienen que ser vinculantes porque este es un proceso donde todos tenemos que aprender qué son los derechos humanos y por qué nos deben preocupar. ¿En el asunto del agua, cuántas quejas llevan? Llamamos 115 quejas hasta ahorita en un periodo mucho, muy corto, abierto en menos de un año, de hecho hubo un incremento en los meses de febrero y marzo. Aquí lo que planteamos son varias cosas importantes. Uno es que en esta ciudad tenemos una crisis del agua y es una crisis que va a ir creciendo si no tomamos riendas en el asunto, ese es uno de los asuntos. El otro asunto que vemos tiene que ver con que no logramos entender, que no es en la arena de lo político donde tendríamos que discutir el asunto del agua, sino que hay estiaje, que tenemos un sistema que está colapsándose y que tenemos una ciudad que demanda y ciudadanos que demandamos mucho más agua de lo que demandan ciudades promedio. Entonces nos toca a todos, creo que el asunto del agua es un asunto primordial para asegurar el derecho a la ciudad, ya no díganse de nuestros nietos, de nuestros hijos. El protocolo es fundamental entonces. El protocolo es fundamental y yo creo que vamos a estar muy pendientes con la asamblea para poder desarrollar. Hace unos meses un grupo de bomberos interpuso una queja contra el exlíder del sindicato, Ismael Figueroa, acusándolos de que los golpeó. ¿Qué ha hecho la comisión? Estamos en queja, esta queja está en la quinta visitaduría, hemos estado dando seguimiento y emitiendo medidas cautelares para este grupo de bomberos. ¿Cuáles han sido las medidas? ¿En qué han avanzado? Protegerlos, para empezar, protegerlos. Acuérdate que, a ver, esa es una parte importante, lo que nosotros hacemos es investigamos a partir de lo que nos dicen las autoridades. Si lo que hacemos es pedir información. Entonces, en este caso, en la parte de los bomberos, lo que hemos hecho es decir, protejan a este grupo que se siente amenazado por el otro grupo. Estamos en la investigación de qué va a pasar posteriormente, pero sí está en nuestra visitaduría de derechos laborales. ¿Hasta el momento no han sido restituidos a su trabajo? No. ¿Hay que se puede hacer? Nosotros no somos autoridad federal para el trabajo, pero sí somos autoridad para ver si estas autoridades están actuando no bien y no por consigna con estos trabajadores, y eso es lo que vamos a proteger. Al cierre del año pasado, ¿qué porcentaje de las recomendaciones se cumplió? ¿De las recomendaciones? ¿De todas las recomendaciones en 2016? Ah, 1.7. 1.7. Ahora, hace unos días Emilio Álvarez y Casa apareció en un evento con Ricardo Anaya, en el que portaba una camisa con los logotipos de la Comisión de Derechos Humanos, tanto de la ciudad como federal. ¿Va a interponer alguna denuncia sobre esto contra él, porque aparece con los logotipos? ¿En su camiseta? ¿Qué quiere decir? Pues que no. No, en la camiseta no. Nosotros tenemos mucho cuidado, y eso sí, en que no se usen los logotipos de la Comisión en propaganda político-electoral. Y, de hecho, les quiero comentar que nosotros ya tenemos un aviso al Instituto Nacional Electoral relacionado exactamente con, dimos aviso con el uso de nuestro logotipo, prohibir el uso de nuestro logotipo en propaganda electoral. ¿Qué tiene que pasar para que salga de alerta de género en la facultad? Híjole, van a tener que pasar al menos seis meses. ¿Por qué? Porque el grupo de trabajo tiene una serie de actividades y que el gobierno de la ciudad tiene que realizar. Después de que se evalúe si la realizó o no, se evalúa o no, si se hace la alerta de género. Es un proceso que lleva de la Secretaría de Gobernación como coordinadora. De hecho, un grupo de organizaciones de la ciudad fue quien fue a gobernación para pedir la alerta de género y el proceso es un proceso como de manualito. O sea, no podemos avanzar. El primer proceso fue hacer el grupo de trabajo, hacer el diagnóstico. Ya tenemos, acaban de publicar el diagnóstico, ¿ya lo tienen? Se los puedo mandar inmediatamente. Acaba de salir el diagnóstico hace tres días, la semana pasada. Con ese diagnóstico están las líneas que tiene que trabajar el grupo de trabajo y avanzaríamos después. Si el gobierno no cumple con lo que está puesto así, la alerta de género se activa.